¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí está, entonces, presenta, presenta golpes, que se reporta un accidente de tránsito en Caballo Blanco, tal como lo habíamos anunciado, ya varias personas trasladan hacia la emergencia del Hospital Nacional. ¡Suscríbete! En el encuentro de la cabecera departamental, se ha pedido ya el apoyo de las autoridades de Cruz Roja. Quiero indicarles que los bomberos voluntarios trasladan a varios heridos de un accidente de tránsito en Caballo Blanco, trasladan a varios heridos hacia el Hospital Nacional, según hay información. Y, pues, esta persona que estamos viendo por acá, pues, está, presenta heridas, pero no sé, está, está como que bien anestesiado, posiblemente en estado de ebriedad o alguna droga, pero sí, está mero renuente que por ahí está tirado. Un policía nacional civil, pues, no lo ha podido, lo quiere trasladar, pero, pues, indican, llamen a los bomberos, pero los bomberos están en este momento, van hacia el Hospital Nacional, trasladando a varios heridos de un accidente de tránsito también. Y, en este momento, pues, estamos viendo a esta persona que está aquí, pues, tirada en el pavimento. Al parecer, pues, no se sabe si está en estado de ebriedad o alguna otra, pues, droga. Allá, al parecer, pues, está, no sé si sabemos si vino el señor de la mototaxi o no, pero, pues, hay varios heridos que trasladaron. Bueno, aquí hay un herido, pero en Caballo Blanco se dio un accidente de tránsito donde hay varios heridos. Los bomberos voluntarios trasladan ya hacia la emergencia del Hospital Nacional. Creo que nos vamos a tener que dirigir hacia el Hospital Nacional en este momento, porque, pues, esta persona sí está herida. Está herida, la que vemos ahí, pero está como que anestesiado, está anestesiado. Cuando lo agarran los agentes de la Policía Nacional Civil, pues, empieza a gritar. Lo que podemos notar nosotros hasta aquí es que presenta varios golpes en el cuerpo, en la rodilla también. Parte de la pierna izquierda presenta varios golpes. La mototaxi, pues, ha quedado toda aplastada de la parte de arriba. La mototaxi 383 ha quedado totalmente aplastada en la parte de arriba en este, pues, accidente, porque volcó, la mototaxi volcó en esta bajadita. Dice por acá este señor, este señor sí está mero loco. Yo no me mire mucho con todo respeto de por Dios. Este señor que está por acá, ¿cómo se llama este señor? Dice reportero de mierda, acercate. Dice como puta, de verdad, con todo respeto, me voy a acercar. No saben que Facebook bloquea las imágenes, las tomas fuertes. Por Dios, gente ignorante, de verdad. Este señor Francisco Miranda, Francisco Miranda no sabe que Facebook bloquea todas las imágenes fuertes. Los bloquea y de qué me sirve que me acerque si al final los va a bloquear Facebook. Mi gente más ignorante, por Dios. Perdón, disculpen, no es que esté alegando aquí, perdón, estoy discutiendo con una persona por acá, con una persona aquí que es ignorante. Todos somos ignorantes de una u otra forma, pero este también salió más ignorante que... Es que la gente de verdad somos ignorantes, pero hay unas que se pasan y de una vez lo hacen, lo muestran en público. Si yo me acerco y le voy a enfocar la cara al señor, Facebook me bloquea las imágenes. No podemos mostrar las imágenes porque hay sangre. Hay sangre, está tirado, aunque de aquí para allá posiblemente me las pueda bloquear porque todavía se está viendo el señor tirado ahí. Hay sangre y no podemos acercarnos. Entonces, y si nos... O sea, nosotros sabemos cómo manejamos el medio. Pero, por Dios, ¿qué le pasó al señor? El mototaxi en el cual se conducía volcó aparatosamente. Al parecer, por lo que podemos notar, está en estado de ebriedad. Él venía de allá donde está la iglesia hasta allá y se vino arrastrando. La mototaxi volcó y se arrastró varios metros. Varios metros. Y vino a caer hasta aquí, a este lugar. Ya la mototaxi pues ya ha sido colocada. Ya la han parado. Pero es la mototaxi 383. Esto es aquí en notificación varía, zona 4 de la cabecera retalteca. Ya se ha llamado a las ambulancias, pero quiero indicarles que hay una ambulancia que... Los bomberos voluntarios que vienen de Caballo Blanco, dos, traen a varios heridos de un accidente de tránsito que se dio también en Caballo Blanco. Ya van hacia el Hospital Nacional. Ya van hacia el Hospital Nacional con varios heridos de un accidente de tránsito. Ya en este accidente, pues este joven, pues sí presenta golpes. Está, presenta golpes, raspones y erosiones en diferentes partes del cuerpo. Pero la policía ya lo está, lo quiere trasladar al Hospital Nacional, pero no, él no quiere. Se pone mero rebelde. Entonces, él viste un short color café. Un color, bueno, es color gris. Es un pantalón corto, color gris, tipo comando, una playera negra, con unas leyendas blancas. Es lo que viste ahí. Pues aquí está la Policía Nacional Civil. Ya sí presenta golpes, porque sí se ve que presenta golpes ahí en la pierna. Pero al parecer, pues está en estado de ebriedad. Por lo que podemos notar, él se conducía como piloto a bordo de la mototaxi 383. Y por causas que se desconocen, pues volcó y la mototaxi se arrastró desde donde está la bajada y vino a quedar hasta aquí, donde la estamos viendo en este momento. Bueno, lo van a trasladar en la palangana de la Policía Nacional Civil. Eso es lo que se está indicando aquí. Dele, dele, no tenga pena. Esto fue aquí en Notificación Varía, zona 4 de la cabecera de Reta Alteca. Y la unidad de bomberos voluntarios trasladan a la emergencia del Hospital Nacional de la cabecera departamental a varios heridos de un accidente de tránsito en Caballo Blanco. Por eso no hay unidades ahorita. Ahorita lo van a subir a la unidad de la Policía Nacional Civil. Lo van a trasladar hacia la emergencia del Hospital Nacional. No podemos acercarnos porque la... El Facebook nos bloquea a nosotros cuando pues solo detecta, no sé cómo es, pero solo detecta sangre o detecta... Aquí tenemos temor a que nos pueda bloquear porque ve a la persona tirada en el pavimento. En el pavimento. Ahí está gritando que no aguanta el dolor. Pero ahorita al parecer pues lo van a... No me vayan a decir ustedes también como dijo aquel, acercate. Reportero de mierda, acercate, dijo aquel. Sin saber que él es el más ignorante porque no podemos mostrarnos otro sangre. Y el joven sí presenta sangre en las piernas, en las rodillas. Entonces al ver Facebook eso pues nos bloquea las imágenes. Se conducía a bordo de la mototaxi 383. Es la que está ahí que pues volcó aparatosamente. La transmisión que llegó a usted es gracias a la casita de Angie. Frente a las gaviotas. Grupo Soluciones, créditos, préstamos y más. Casa musical de todo para equipar su hogar. Distribuidora de talleres de toda la marca Tote Victorino. En avenidas de acumulación, zona 6 de la cabecera departamental. Gracias a Chepe Motos, más cerca de tu moto imposible. Frente al salón de los jubilados en la zona 2 de la cabecera Retalteca. Almacenes La Curazao. Del parque central de Réu. Ya lo han subido a la unidad de la Policía Nacional Civil. En este momento lo van a trasladar a la emergencia del Hospital Nacional. Ojalá no se vaya a tirar de la unidad. Ahí está, presenta. Aquí sangre en las pies, de verdad, que presenta erosiones en diferentes partes del cuerpo. Esto es aquí en Notificación Varilla, zona 4 de la cabecera Retalteca. Ópticas Deblic en el Centro Comercial La Trinidad. Gracias por ese apoyo en estas transmisiones que usted ve en vivo y en directo. Toromar, restaurante que está atrás de la iglesia mormona de Calzada Las Palmas. Una 6 de la cabecera Retalteca. Mariscos y barrilladas argentinas. Van a trasladar al herido hacia la emergencia del Hospital Nacional. Y nosotros nos vamos a dirigir hacia el Hospital Nacional. Alguien se tiene que ir por acá. Al parecer tiene fracturas expuestas, es lo que podemos notar. Tiene la misma fractura por ahí expuesta y por eso lo van a trasladar a la emergencia del Hospital Nacional en este momento. Nosotros nos vamos a ir al Hospital Nacional para ver sobre un accidente que se ha generado también en Caballo Blanco y traen a los heridos hacia la emergencia del Hospital Nacional. Recuerden esta mototaxi 383 volcó. El piloto, supuestamente piloto, pues presenta ahí golpes y al parecer fracturas en una de las piernas. Lo van a trasladar en este momento hacia la emergencia del Hospital Nacional. ¡Bravo!